Reunido en pleno en Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia declaró nula a la Asamblea Nacional. De esta forma quedan sin efecto todas las actuaciones del Parlamento, de abrumadora mayoría opositora. El Supremo alega que la Cámara violó la Constitución reiteradamente y condena que no reconozca el mandato del presidente Nicolás Maduro. La justicia pide al Ministerio Público que determine la responsabilidad penal y administrativa de los parlamentarios, quienes han prometido amnistía a los funcionarios civiles y militares que desconozcan al Ejecutivo. Que la Asamblea Nacional no tiene junta directiva válida, incurriendo la híbrida directiva elegida el 5 de enero de 2019, al igual que las designadas inconstitucionalmente durante los años 2017 y 2018, en usurpación de autoridad, por lo cual todos sus actos son nulos de nulidad absoluta. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, no se demoró en reaccionar. Deploró que los magistrados declararan inconstitucional el acuerdo legislativo que pretendía autorizar el ingreso de ayuda humanitaria al país. Asimismo reiteró la propuesta de amnistiar a quienes no reconozcan al actual Ejecutivo. Familia militar, ahí están los que quieren perseguir, aquí cerquita de este Palacio Federal Legislativo, casa de leyes, de virtud y de futuro para este país. Ahí están los que quieren seguir amedrentando y poniéndolos contra las cuerdas. Esa ley de garantías, de amnistías, es un hecho de este Parlamento Nacional. No hay nada nuevo con lo que sacaron los magistrados de Expres, no hay absolutamente nada nuevo que decir al respecto. Este Parlamento se mantiene muy firme con las decisiones tomadas en avanzar, en trabajar por el pueblo de Venezuela y con un foco muy claro, el 23 de enero. Para ese día la oposición ha convocado una manifestación nacional en contra del gobierno. Ese día se cumplirán 61 años de la caída de la última dictadura que gobernó el país. El oficialismo también ha llamado a sus simpatizantes a salir a la calle el mismo día. Así una nueva confrontación parece anunciarse en Venezuela.